Hola, buenas. Bienvenidos a este vuestro canal, el cronista de la corte. Y hoy venimos aquí para hablar de la infanta Isabel Fernandina. Para quien seáis asiduos de este canal ya sabréis que tiempo atrás hicimos un vídeo de su padre, el infante don Francisco de Paula. Y muchos de vosotros sabréis también que yo escribí un libro con Ricardo Mateo Sainz Medrano sobre las hijas de este infante, que lo titulamos las cuñadas de Isabel II, las infantas más raras que ha dado España. En un primer momento no lo queríamos llamar las cuñadas de Isabel II, lo queríamos llamar las hermanas del rey Francisco. Pero bueno, por motivos de marketing, pues se tuvo que llamar las cuñadas de Isabel II, que es más conocida Isabel II que su esposa. Y eran, bueno, cinco infantas muy desconocidas, de las cuales no se sabía nada. Y bueno, pues disfrutamos mucho haciendo el libro, pero también nos costó. Porque había que mirar mucha fuente primaria, mucha correspondencia, mucha carta, mucha prensa, muchos informes, porque de ellas escrito no había casi nada. Así que hoy me dispongo a hablar de la primera de ellas, Isabel Fernandina, Isabelita, en familia, que su vida va desde su nacimiento, en 1821, hasta su muerte, en 1897. Y ella, su vida se puede dividir en varios periodos, porque ya, como veremos ahora, tiene un periodo de exilio bastante largo, que va de 1838 hasta 1854. Ella, igual que sus hermanas y sus hermanos, nace en una casa muy controlada y muy mediatizada por su madre, la infanta Luisa Carlota, princesa de las dos Sicilias. Y una señora que, como ya vimos en los vídeos que hemos hecho relativos a la muerte del rey Fernando VII, y los dos vídeos que hicimos sobre el matrimonio de Isabel II, Luisa Carlota era una señora empeñada en que su hijo, Francisco de Asís, duque de Cádiz, se terminara casando con Isabel II. Y eso hizo que descuidara un poco al resto de sus hijas. Y que tuviera un enfrentamiento muy fuerte con esta mayor, con Isabel Fernandina. Ella era la mayor de todo el grupo de hermanos, incluso mayor que el rey Francisco, porque su hermano, o sea, el rey Francisco nace en 1822, ella nace en 1821. Cuando ella nace, su título era de excelentísima señora. Ella no fue infanta de España, hasta que ya, que ha ido el trienio liberal, ya en 1824, su tío, el rey Fernando, hace una real orden donde le da el título y tratamiento de infantes de España a los hijos habidos y por haber del matrimonio de su hermano, Francisco de Paula, con Luisa Carlota. Entonces, es en 1824 cuando ella tiene título de infanta con tratamiento de Alteza Real. Antes, pues era excelentísima señora como hija de un infante. Lo mismo le pasó a Francisco de Asís y a Enrique. Francisco fue duque de Cádiz y Enrique fue duque de Sevilla. Lo que pasa que a las mujeres, pues no se les acostumbraba a dar ningún tipo de título de la corona, como se le dio a estos dos hermanos. Ella, claro, nació en una casa, como digo, controlada por su madre. Su padre pintaba más bien poquito. Y todos los esfuerzos de la madre estaban enfocados en sus dos hijos varones, Francisco de Asís y Enrique, para postularlos a la mano de Isabel II y de Luisa Fernanda, la hermana de Isabel II. Ella, Isabel Fernandina, bueno, sí que en algún momento se trató de casarlo, de casarla, perdón, con el rey Fernando II de las dos Sicilias, hermano de su madre, es decir, tío de ella, pero eso no, vamos, eso fue un pequeño intento que tuvo ahí Luisa Carlota, pero no sirvió de nada. Y, como sabemos, hemos visto los vídeos que he mencionado antes, en 1838 esta familia del infante Francisco de Paula y de Luisa Carlota fueron exiliados por órdenes de la reina gobernadora, de la reina María Cristina, a Francia. Y allí en Francia, pues ellos tuvieron una vida distinta. Y fue allí en Francia donde Isabel Fernandina crece como mujer y crece también como persona. Fue una infanta siempre muy libre pensadora, muy liberal, muy fuerte de carácter y que se empezó a enfrentar mucho a su madre. Hasta el punto de que parece que hubo cierto enfrentamiento importante. Luisa Carlota le echaba la culpa a su marido porque permitía que esta hija leyera ciertos libros que no tendría que leer, según Luisa Carlota. Y Isabel Fernandina se empezó a enfrentar cada vez más a su madre. Y a salir, pues, de ese mundo tan encorsetado que su madre le quería tener. Y fue en ese momento cuando aparece el que sería el amor de su vida, que es el conde polaco Ignacy Gurovsky. ¿Y quién era este Ignacy Gurovsky? La información que aparece en internet sobre él es muy contradictorio. Yo siempre invito a que todo lo que se lea por internet se coja con muchas pinzas. A no ser que aparezca una referencia clara de dónde viene. Y a veces, pues, ni eso. Porque, por ejemplo, la Wikipedia propiamente dicha de Isabel Fernandina tiene información que no es nada verídica. Yo lo he intentado modificar. Pero yo no me desenvuelvo muy bien con esto de la Wikipedia. Y los bibliotecarios, creo que se llaman, que son unas personas que están detrás, viendo que no se modifique mucho todo eso, o más o menos controlar estos cambios, siempre me los echan para atrás. Pero sea seguramente porque yo no sé hacerlo bien. Pero que hay que tener cuidado porque información veraz. Tanto de Isabel Fernandina como de Ignacy Gurovsky no hay. Porque, por ejemplo, dicen que Ignacy Gurovsky fue creado tiempo después grande de España e Ignacy Gurovsky jamás fue grande de España. Eso me encargué yo personalmente de revisarlo cuando hicimos el libro, de revisar bien en el archivo de Palacio, en el histórico nacional, y no aparece por ningún lado que ese señor fuera grande de España. Así que no. Ni tampoco tuvo misiones diplomáticas con Napoleón III, ni cosas de estas que aparecen en la Wikipedia, que no sé de dónde sale, pero que para nada. Él, Ignacy, nace en 1812 en Polonia. Estamos hablando en un momento en el cual el territorio polaco estaba dividido en dos. Una parte bajo influencia prusiana y otra parte bajo influencia del imperio ruso. Y estos Gurovsky pues tenían propiedades en ambas zonas. Ellos no eran de la gran aristocracia polaca como los Zamoyski, los Chartoryski, sino que eran más bien una nobleza mucho más local, mucho más provinciana. Castilian los llamaban. Eran una especie de funcionarios que tenía unas prerrogativas civiles y judiciales sobre una división territorial concreta. Algo así. A finales del siglo XVIII, el rey Federico Guillermo II de Prusia les dio el título de condes a esta familia, que, como digo, era una familia muy local, era una nobleza local, no era una nobleza grande, como, por ejemplo, hemos dicho los Chartoryski o los Ratschivil. No eran de ese estilo, eran otra cosa. Su padre, el padre de Ignacy, era el conde Vladislav y él se casó dos veces. La primera, con Mariana, y, por ejemplo, de este matrimonio nació Cecilia, que, pasado el tiempo, se casaría con el varón Frédéric, un personaje de una importancia fundamental en la corte zarista de San Petersburgo, y luego tuvo un segundo matrimonio con Genoveva. Y con esta condesa Genoveva tuvo seis hijos. El más pequeño de ellos era Ignacy. Luego tuvo otro, mayor, por ejemplo, Adam, que fue muy famoso, sobre todo en Estados Unidos, porque él emigraría, Adam emigraría mucho más tarde a Estados Unidos, y ahí se hizo, pues bueno, un personaje bastante influyente y bastante famoso. Precisamente, Adam e Ignacy participaron en un levantamiento que hubo en Polonia contra el imperio ruso, contra el dominio del imperio ruso. Un poco al socaire de esta revolución que hubo en Francia en 1830, la revolución de julio, que tiró al suelo a la monarquía borbónica de Carlos X e instauró la monarquía burguesa de Luis Felipe d'Orléans. Pues esos aires revolucionarios llegaron allí, a Polonia, y Adam e Ignacy, pues participaron en esta insurrección, en esta revuelta. Una revuelta que fue muy duramente sofocada, que no sirvió de nada, y que provocó, entre otras cosas, que Ignacy se exiliara. Y terminó en París. La familia Wurovski tenía ciertos lazos con París. Por ejemplo, un tío abuelo de Ignacy había formado parte de la corte de Luneville, en donde, tiempo atrás, bueno, en esa corte de Luneville había residido el último rey polaco, que era suegro de Luis XV. Y Ignacy empezó a moverse por ese circuito que tenía el príncipe Adam Chartoryski en su magnífico Hotel Lambert, por donde pasaba toda la sociedad francesa y toda la sociedad polaca emigrada, por allí pasaba Chopin, Pisa y todo esto. Y, precisamente, este Adam Chartoryski, uno de sus hijos, casaría tiempo después con una hermana uterina de nuestra reina Isabel II, con Amparo, Muñoz y Borbón. Pero ya digo que esto sería bastante más adelante en el tiempo. Y Ignacy se introdujo de esa manera en la sociedad parísima. Y tuvo que ser también por ahí como conoció al marqués de Custín. El marqués de Custín era un viudo millonario que tenía en aquel entonces una relación con un británico. E Ignacy se introdujo en esta relación y apareció un manasatua, que era lo que Custín llamaba nuestro trío. En los archivos de la prefectura policial de París existen informes donde hablan de la vida tan escandalosa de Ignacy Burowsky, que tenía que ser un señor apuesto, guapo, inteligente y con este aura un poco de valiente batallador, no un poco como de caballero de brillante armadura, rebelde, que había tenido que exiliarse de Polonia por haber participado en una rebelión que luego fue duramente sofocada. Pues este aire lo tenía, este aire tan atrayente, sobre todo en estos tiempos del siglo XIX, donde el romanticismo ya empezaba un poco a florear. Y claro, pues una persona como esta, que tenía que atraer mucho, pues terminó por atraer al infante Isabel Fernández. ¿Cómo se conocieron? Bueno, se ha dicho que Ignacy era profesor de equitación de la escuela, del colegio, donde estudiaba Isabel Fernández, pero no, porque ella no estudiaba en ningún colegio. Ella pasó a estudiar a un colegio, un convento, colegio de las Madres Agustinas, precisamente por la aparición digna. Tuvo que conocerlo en las grandes reuniones sociales que se hacían en los palacios, en los salones, en las embajadas, tal vez en alguna recepción que hicieran sus padres, en su residencia del Hotel Galifet. De alguna manera, lo terminó por conocer y terminó prendado completamente de él. Entonces, claro, imaginaos cuando Francisco de Paula y Luisa Carlota, sobre todo Luisa Carlota, se da cuenta de que su hija, pues bueno, pues se ha enamorado de un conde de estos, pichado por la policía por sus conductas homosexuales, y un conde venido a menos. Es decir, no estaba ni tan siquiera en la gran nobleza y ni de lejos en los círculos de la realeza. Y ella estaba empeñada en unir en matrimonio a Francisco de Asís e Isabel II que una de sus hijas terminara manchada, entre comillas, por un matrimonio malo. Bueno, pues eso ella no lo podía consentir. Entonces, ¿qué hace? Es en ese momento, para tratar de controlar un poco esta situación, coge a Isabel Fernandina y al resto de sus hijas, que son Luisita, bueno, Luisa Teresa, Josefa Fernanda, Cristina y Amalia, Luisita, Pepita, Cristinita y Amalia, es como los llamaban, y las meten en el colegio este, en el convento de las Madres Augusto. Para tenerlas un poco controladas, y así ella, Luisita Carlota y Francisco de Paula, seguir en su empeño de casar a Francisco de Asís con Isabel II. Pero claro, ella, Luisita Carlota, no iba a pensar que su hija se iba a escapar. Y en mayo de 1841, Isabel Fernandina no tiene mayor ocurrencia que coger las sábanas de su cama, hacer una cuerda y deslizarse ventana abajo, para escaparse del convento. Y abajo, a los pies del edificio, le esperaba Ignacy Bulovsky. Disfrazados los dos, de sirvientes, marcharon a uña de caballo rumbo a Bélgica, porque lo que querían hacer era pasar a Polonia, que es donde Ignacy tenía a la familia y, bueno, por las pocas propiedades que la familia pudiera tener. Claro, evidentemente de esto los infantes se enteraron muy pronto, porque las monjas del convento les avisaron. Los infantes corrieron a avisar a Luis Felipe, que era el rey de los franceses. Luis Felipe ordenó inmediatamente que los detuvieran. La policía francesa corre detrás de ellos para detenerlos. Y los detienen en Namur. Es una zona más o menos fronteriza entre Francia y Bélgica. Los detienen, los separan, les toman declaraciones. Y claro, ahí empiezan los problemas. Esta infanta ya está manchada, su honor ya está manchado. Nadie les puede certificar que ella siga siendo virgen. Nadie les puede certificar que no esté embarazada. Por lo tanto, no había más remedio que permitir que se casara. Ahora, ¿casarse dónde? En España, desde luego que no. Primero porque estaban exiliados toda esta familia de España. Y el general espartero, que ya estaba en aquella época, pues no iba a permitir que llegara esta allí a casarse. Luis Felipe, en Francia, dijo que allí bodas de estas no quería ninguna. Leopoldo de los belgas, que estaba casado con la reina Luisa, princesa de Orleans, hija de Luis Felipe, dijo que allí tampoco. Y entonces, marcharon a Reino Unido, a Dover, y allí se casaron, en verano de este año 41, en una iglesia católica. Y solamente acudieron Francisco de Asís y Enrique, María, los duques de Cádiz y de Sevilla, hermanos de Isabel Fernandina, acudieron al enlace. ¿Qué pasa? Este enlace está un poco ahí en el aire, porque no terminaba de ser reconocido propiamente en España. Y ella, pues fue una infanta, la primera infanta, que se casa fuera, la primera infanta española, que se casa fuera del círculo de la realeza. Es cierto que el infante Luis, hermano de Carlos III, se casa con la hija de los marqueses de Castelblanco. Pero eso es un infante y estamos hablando del siglo XVIII. Ahora, en el siglo XIX, es la primera infanta que comete este error, entre comillas, porque en aquel momento sería como un error, y deciden apartarla un poco. Y entonces se van a vivir a Bruselas. Y allí viven, de forma más o menos precaria, de una manutención que periódicamente les va mandando su padre Francisco de Paula y también cierto dinero que recibirían de la condesa Buróxka, que era la madre de Ignacio. Claro, allí en la corte belga no los quieren tampoco. Entonces, lo que intentan siempre es frenarlos para que se mantengan alejados del foco social. Y ellos viven de forma más o menos precaria. Entiéndase que cuando decimos forma precaria no es que estuvieran mendigando, como ella casi decía. es gente que no tiene el mayor concepto ni conciencia del valor del dinero, porque no tiene tampoco una meritocracia interiorizada, por lo tanto ellos el dinero lo gastaban a mansalva, ella también era bastante caritativa, vivían de deudas, entonces pues era poco dinero para ellos, no es que fuera poco dinero realmente. Y allí ella pues llega a un punto claro que va viendo cómo su familia va avanzando. En 1842 sus padres vuelven a entrar en España, en 1844 por desgracia su madre fallece y en 1846 su hermano Francisco de Asís se casa con Isabel II. Ella cree que viendo que su hermano ya se convertía en reconsorte podría mover sus hilos y ella regresará a España. Pero no era tan fácil. Desde luego su hermano lo intentó, habló con Narváez, habló con el Ministerio de Exteriores, con los embajadores, bueno, él lo intentó, pero no era tan fácil. Y ella, un poco cansada de la situación, pues un día harta, golpea la puerta de la corte belga y entra. Claro, ella era una infanta de España, entonces, al entrar en la corte belga se pone inmediatamente después de la familia real belga, después de los reyes belgas y de los príncipes belgas, pues va ella y adelanta a toda la aristocracia belga en protocolo. E Ignacy y ella se empiezan a mover bastante bien por la sociedad belga, a participar en bailes de la corte, van a spa, bueno, se les ve menudeando por los salones cortesanos de las embajadas, de las grandes familias aristocráticas y allí van haciendo poco a poco su vida, un poco también arrastrando pues un montón de deudas que van generando a un montón de acreedores que tienen a su alrededor, le piden dinero a Francisco de Paula, le piden dinero a Francisco de Asís, le piden dinero a su tía, la reina madre María Cristina y al duque de Rianzades que era el grupo de la familia, entonces ellos pues no paran de pedir dinero para vivir porque claro, hay que tener en cuenta que ellos pues tenían alquilado un palacete con una servidumbre, todo eso cuesta de mantener, hasta que bueno, ahí hay también un rumor porque el rey Leopoldo se queda viudo, muere, la reina Luisa en 1850 más o menos, cuando ella muere y dicen las malas lenguas que Isabel Fernandina se convierte en la amante del rey Leopoldo y se habla que tuvieron una hija, una hija que fue entregada a los señores de un castillo y que allí la cuidaron, eso también es muy de folletín decimonónico, la vida de esta infanta es un folletín decimonónico en toda regla, se escapa en esos áreas románticos del convento, luego tiene el gran amor de su vida y le pone los cuernos con el rey, un folletín decimonónico en toda regla, hasta que en el año 54, 1854, en España ocurre la revolución de la Vicalvarada el gobierno moderado cae, se establece un gobierno progresista con Espartero y O'Donnell a la cabeza como nuevos líderes de la política española y es en ese momento cuando entra Isabel Fernandina, cuando Isabel Fernandina viene a España con Ignacio. Es decir, estamos hablando de 1854, desde el año 38 que se va de España siendo muy jovencita con sus padres hasta el año 1854, ya con su hermano casado con Isabel II y con una hija que era la infante Isabel, la chata, que tenía el matrimonio real, ahí es cuando viene, pasado, ya digo, bastante tiempo. Y ahí es, en esta época también posiblemente es cuando empezaron los problemas para ella y para su matrimonio. hija nazi tenía bastante buena relación con el duque de Alba, viajaba mucho a Rusia, no hay que olvidar que su hermana Cecilia tenía muchísima influencia a través de su marido el conde Frédéric en la corte zarista, se movía mucho por la costa azul y fue un matrimonio que si tan fuerte empezó con tantísima leyenda y con tantísima aventura, pues con total probabilidad eso sería un matrimonio tremendamente tóxico y se terminaron por separar. E Isabel Fernandina empezó a vivir un poco a caballo entre España y Francia. Ella se carteaba con toda la familia, ella se carteaba pues con los reyes de Portugal, se carteaba con los príncipes duos sicilianos, se carteaba con la princesa Amalia de Sajonia, que era la hermana mayor de la difunta reina María Josefa de Sajonia, la tercera esposa de Fernando VII, ella pues se carteaba con toda la aristocracia belga, tenía cierta relación con el futuro rey de los belgas, con el duque de Brabante, que sería Leopoldo II, el que llaman el rey del Congo. Bueno, ella se movía bastante bien, ella siempre tuvo muy clara su dignidad de infanta. Pero también su vida y sobre todo como veremos en la parte final del vídeo, los matrimonios de sus hijos le hizo ver la vida de otra manera muy distinta. Y ella se convirtió, dicen que incluso llegó a coquetear con la masonería, la llamaban la infanta roja, fue muy amiga del Papa León XIII, del Conde Brunel también, y ya digo, vivió un poco a caballo entre España y Francia. Y terminó su existencia en el año 1897. Ella, sobre 1888-89, claro, ya se encontraba completamente sola, porque sus hijos, que ahora en la parte final del vídeo los veremos, estaban ya todos casados, alguno había fallecido ya, su marido, Ignacy, de quien llevaba mucho tiempo separada, había muerto también, y entonces ella sola, pues se fue, muy individualista, a un hotel, a un hotelito de estos de Cuarta, de Hotel Victoria, y allí se quedó hasta 1897, y que es cuando muere. Incluso dicen que ella murió sin haber recibido la extrema unción, y sin haber recibido ningún tipo de auxilio espiritual por ningún sacerdoce, un poco una muerte de una atea, por así decirlo, que murió medio atea, medio agnóstica, y quería un entierro civil, lo que pasa que eso, su hermano, el rey Francisco, no lo llevaba consentir bajo ningún concepto, si tuvo un matrimonio, o sea, perdón, un entierro muy privado, pero no un entierro civil, desde luego. Y hay una carta que está en el archivo de palacio, que le manda el dueño del hotel a la reina regente, a la reina María Cristina, donde le dice que, bueno, la infanta pagaba de forma muy irregular, que a última hora él tuvo que casi que invitarla a vivir allí, porque no tenía dinero, que no tenía ni siquiera para pagar su entierro, que él le tuvo que pagar el entierro, tuvo que pagar la mortaja, le tuvo que pagar todo, y que, bueno, que ahí había una cuenta que había que saldar. Y la reina María Cristina dijo, bueno, pues que la salde otro porque yo no. Y le pasó la carta, bueno, le pasó el testigo a su suegro, el rey Francisco, que no tuvo más remedio que pagar. Como digo, ella fue una infanta muy individualista, muy peleona, muy peculiar, casi olvidada por las crónicas, porque no hay nada escrito de ella, salvo lo que hemos hecho Ricardo y yo en el libro de las cuñadas de Isabel II. Evidentemente, lo que estamos contando aquí es un resumen. En el libro está todo muchísimo más desarrollado. Y también la vida de él, de Ignacy. Ignacy, pues, fue un conde polaco bisexual, como hemos visto, y yo imagino que tuvo que tener también cierto coqueteo con el carlismo. Hijos de ellos sí que tuvieron coqueteo con el carlismo, como veremos ahora. Pero yo imagino que él también, porque se habla de que en el exilio ya de la familia de Isabel II y de Francisco de Asís, después de la gloriosa de 1868, Isabel II entró en contacto con Carlos VII, el duque de Madrid, y con su esposa Margarita de Parma, que eran los reyes carlistas, a través de su cuñado Ignacy. Puede ser. Ignacy tenía mucha entrada, en el Palacio de Castilla, que era la residencia oficial de Isabel II en París, y él, pues bueno, era un típico caballero francés, lo llamaban, un típico caballero decimonónico, y falleció cuidado por un sobrino suyo, que era cónsul en Mónaco, allí estuvo viviendo con él mucho tiempo en un chateau que tenía este sobrino suyo, pero él murió en París. Ella, la infanta, está enterrada en París, en Montmartre, en un panteón que en aquel momento pertenecía a su hermano, el rey Francisco de Asís, allí está enterrado también su medio hermano, el duque de San Ricardo, allí estuvo enterrado, estuvo enterrada también la infanta Isabel la Chata, hasta que la trajeron aquí a España, allí estuvo enterrado también Meneses, el gran amigo del rey Francisco y la esposa de él también, la esposa de Meneses, también estuvieron enterrados ahí, antes de llevarlos en 1885 a Morón, de la frontera, que es donde descansan actualmente, es decir, allí en ese panteón estuvo enterrada bastante gente, ahora mismo solamente están el duque de San Ricardo y la infanta Isabel Fernandina, yo sé que un descendiente de ella ha tratado de traerla y enterrarla en el escorial, porque su tumba en el escorial, en el panteón de infantes está, pero está vacía, lo que pasa que desde Zarzuela parece que pues no están por la labor, no corren buenos tiempos para eso, desde mi opinión yo también creo que a Felipe VI ni le va ni le viene porque no sabrá ni quién es esta señora, entonces bueno, pues así están las cosas ella, está allí y su hermana Pepita que veremos en otro vídeo también está enterrada en Francia y ahora para terminar pues vamos a ver como hacemos siempre en este tipo de formatos quiénes son los hijos o quiénes fueron los hijos de Isabel Fernandina y de Ignacy Gulox aunque el matrimonio tuvo varios hijos pues vamos a hablar solamente de los que tienen algo de sustancia no podemos hablar de los que murieron en la infancia como por ejemplo tuvieron un hijo Carlos creo que era Carlos Federico no Carlos Luis tuvieron un Carlos Federico también pero este Carlos Luis creo que fue Carlos Luis murió de hidrocefalia tuvieron otro que murió de Luis tuvieron un Luis que murió de viruelas negras ya aquí en España es decir no podemos hablar de estos niños que murieron en la infancia porque no tienen sustancia sino que vamos a hablar de los cinco que sobrevivieron en la infancia y tuvieron cierta vida que casaran o no pero por lo menos tuvieron un cierto desarrollo vital como digo son cinco hijos en total la mayor María Luisa seguida de María Isabel luego Fernando Augusto y María Cristina claro uno de los problemas que nos encontramos aquí es que por lo menos yo no he logrado encontrar fotos o retratos de todos los personajes que vamos a hablar ahora en esta genealogía es muy complicado pero bueno con los árboles que os vaya poniendo aquí yo creo que más o menos se aclara la primera de ellas es María Luisa María Luisa se casa bueno todos estos hijos ninguno se casa bien entre comillas es decir ninguno tiene un matrimonio con miembros de la realeza o con grandes miembros de la aristocracia que es lo que Isabel Fernandina hubiera querido seguro además hay cartas hay una carta a un conocido suyo un gran amigo suyo el doctor Arsien Pijolet donde le dice que bueno que no le gusta precisamente el marido de esta hija de María Luisa que era Vicente Bertrand de Lis pero que bueno que está enamorada y que es lo que ha son los nuevos tiempos el rey Francisco desde luego clamaba contra estos matrimonios decía que esto ya la sangre de Luis XIV no se podía diluir más con estos sobrinos suyos que problemas le dieron bastante bueno pues como digo la primera hija del matrimonio entre Isabel Fernandina e Ignacio fue María Luisa ese caso con Vicente Bertrand de Lis el padre de este Vicente Bertrand de Lis era muy liberal un miembro de esta nueva élite burguesa y del dinero que empezó a dirigir un poco las cuestiones políticas en el siglo XIX y tuvieron cinco hijos Vicente que fue el segundo marqués de bondad real que heredó el título de su tío Fernando que ahora lo veremos que se casó con Concepción Pidal y Chico de Guzmán y de ahí pues descienden los actuales duques de Alburquerque marquéses de bondad real marquéses de Marañón de Retamoso vamos que de ahí viene una serie de títulos nobiliarios o de ahí descienden mejor dicho una serie de títulos nobiliarios de hoy en día también tuvieron un hijo llamado Ignacio o Ignacio en honor a su abuelo María Luisa que se casa con Gabriel Fernández Chau este trabajaba en las aduanas en los trenes en las mercancías algo así ella murió en Valencia pero recordad tuvieron una hija pero con una hija que muere con dos o tres añitos una cosa así y luego también María Luisa y Vicente Bertrandelis tuvieron dos hijas las más pequeñas Juan y Margot que formaban parte del núcleo o del círculo de la infante Isabel la Chata estuvieron siempre con ella la siguiente hija del matrimonio entre Isabel Fernandina e Ignacio era María Isabel María Isabel se casó en Portugal porque a la digamos al estallido de la gloriosa revolución en 1868 Isabel Fernandina y su familia huyen a Portugal a ver si el rey Luis de Portugal los puede proteger y alquilan una casita en Rua de San Antonio y allí se quedan y allí esta María Isabel conoce a Charles Perkins que en aquel momento él era miembro de la embajada de Estados Unidos en Portugal descendía de unos granjeros adinerados de allí de Portugal luego él pasado un poquito el tiempo para darle a su apellido un toque más aristocrático porque se casó con esta María Isabel se cambió el apellido a Charles Allen Perkins aunque su apellido real era Perkins él se puso Allen Perkins delante y este era un señor peculiar muy peculiar el rey Francisco clamó contra este matrimonio decía que como una sobrina suya se iba a casar con un yanqui republicano pero como Isabel II dio el visto bueno a este matrimonio pues lo que dijo el rey Francisco fue bueno pues este matrimonio si les pasa algo te los comes tú y luego les pasó luego les pasó hubo un doble matrimonio o sea una doble boda mejor dicho porque en un primer momento se casaron por digamos lo católico porque ella era católica y también por lo protestante porque él era protestante es decir se casaron en los dos ritos él tuvo que dejar el mundo diplomático también en un momento complicado porque estaba toda la familia en el exilio ellos se casan estando la familia exiliada antes de la restauración de Alfonso XII en 1875 pues antes de esa fecha ellos es cuando se casan entonces prefirieron mantener a Charles lejos de los círculos diplomáticos pero claro este hombre como digo era muy peculiar se acercó al mundo de la masonería se acercó al mundo del carlismo parece que fue bastante carlista tuvo algún lío también ahí con alguna prostituta algo así también muchos ríos de dinero y al final pues lo que hicieron a este matrimonio fue separarse él se fue a vivir a Siracusa y ella se quedó aquí con dos hijos porque este matrimonio entre María Isabel y Charles Perkins tuvo dos hijos por un lado Alfonso y por otro Carlos Alfonso se casó con Trinidad Trujillo Delgado y de ahí viene Descendencia y Carlos se casó con Concepción Pablo y de ahí vienen por ejemplo los marqueses de Watergelú claro pero ¿qué pasa aquí? en 1886 esta María Isabel se casa en segundas nopcias con un abogado malagueño llamado José María Díaz Martín pero ella no se había separado legalmente o sea no se había divorciado mejor dicho de este de Charles por lo tanto este matrimonio era una bigamia en toda regla nosotros buscamos y rebuscamos por todas las iglesias de Málaga y no encontramos por ningún lado el certificado de matrimonio pero bueno Casasa se casaron lo que pasa que fue una clara bigamia ¿qué dijo ella? pues ella lo que alegó es que su marido Charles Perkins había muerto en 1884 cosa que es falsa Charles Perkins vivía con su hermano en Siracusa y moriría en 1892 y él se hacía llamar Príncipe Perkins o sea que el morir no había muerto todavía de este segundo matrimonio ya no hay descendencia no existe una descendencia luego el siguiente sería Fernando que fue agraciado por su tía Isabel II con el título de marqués de bondad real él no tuvo descendencia él nunca se casó en el exilio de la familia él se acercó a la rama carlista fue seguidor de Carlos VII del duque de Madrid participó en la tercera guerra carlista a favor del carlismo y él terminó muriendo en las filas carlistas por lo que se ve por lo que pudimos ver en la correspondencia él estaba un poco arrepentido de haberse metido en el carlismo y empezó a hablar bastante mal del pretendiente carlista ya al final de su vida cuando falleció este era el marqués de bondad real que a su muerte el título pasa a su sobrino mayor Vicente el hijo de su hermana María Luisa y Vicente Bertrand después de Fernando vino Augusto Augusto es un gran desconocido él nace en 1855 y él fallece ya en 1890 más o menos él fallece en Málaga él había estado siempre en el servicio militar español en el ejército español en el bando siempre liberal y siempre apoyando a los alfonsinos a él se le intenta casar en algún momento con una de las chicas larios que llaman de los larios malagueños que era una buena familia en aquella zona allí viviría cerca o relativamente cerca de su hermana María Isabel que vivía allí con este segundo marido pero él cae enfermo y fallece y luego por último tenemos a María Cristina María Cristina que es la última hija del matrimonio entre Isabel Fernandina e Ignacio Kurovsky se casa con Bartolomeu Costa Macedo Giraldes vizconde de Trancoso ya viudo que tenía una gran fortuna allí en Portugal una fortuna que al igual que pasa con los verdaderís pues van gastando van gastando van gastando y claro como no van llenando van gastando y termina por no haber nada este matrimonio entre María Cristina y el vizconde de Trancoso tuvieron cinco hijos el mayor Alfonso que se casa con Amelia de la Alguera tienen descendencia luego está María Isabel que se casa con Jesús Domínguez Barbeitio y de ahí viene por ejemplo la conocida actriz Marisol Ayuso que participa por ejemplo en Aida o también para los más mayores participó en Hostal Royal Manzanares otro hijo fue Fernando que se casó con Salustiana García Castro luego una hija de cuyo nombre no hemos podido encontrar rastro tuvo que fallecer muy pronto también y luego un último hijo que era Enrique como vemos esta infanta tiene una amplia familia que si se engarza por algún lado con grandes familias como los Albuquerque los Marañón los Retamoso pero luego pues tiene otra vertiente más artística como por ejemplo Marisol Ayuso también uno de sus nietos fue un gran actor en aquella época finales del 19 principios del 20 que participó con Zarzuela y que la infanta Isabel la Chata quiso apartar de allí del teatro porque no no le parecía algo razonable es Alfonso el hijo de de los Perkins y tenemos otros que pues bueno pues que son completamente desconocidos es decir otros descendientes de esta Isabel Fernandina que son completamente desconocidos hubo uno que participó por ejemplo en los Juegos Olímpicos hubo otro que terminó vendiendo cupones de la once porque estaba ciego es decir que como vemos pues esta infanta tuvo una descendencia en todos bueno representativos en todos los escalones que es algo muy curioso y muy bonito y poco más espero que os haya gustado este vídeo os remito al libro de de las cuñadas de Isabel II si queréis saber algo más de esta infanta y os espero para el siguiente vídeo que será sobre tu hermana Luisa Teresa tu que sabes esa quiero hacer un vídeo de cada una de las hermanas porque tengo algo en mente para cuando termine todos esos vídeos que ya os iré contando que espero que os guste pero bueno eso es algo que ya hablaremos un poquito más adelante que lo dicho que muchas gracias por estar viéndome o escuchándome como siempre espero que le deis a like suscribáis al canal si no lo estáis ya me podéis encontrar en instagram en el cronista de la corte podéis hacerme cualquier pregunta podemos debatir de lo que queráis y bueno pues aquí os espero para ver en el siguiente vídeo la vida de la infanta Luisa Teresa muchas gracias y como siempre hasta luego de la corte Gracias por ver el video.